Acabamos de recibir la información de la votación, 8 a 3 en contra. Es decir, se admite este análisis de reforma constitucional. ¡Adelante! ¡Sin trozo! 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 ¿Y por qué celebraban así estas personas, trabajadores de la Suprema Corte de Justicia? Seguramente por ahí habría algún juez, un magistrado. Bueno, es que por una mayoría, 8 votos a favor, 3 en contra, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia aprobó. ¿Qué fue lo que aprobó? Abrir un recurso, se llama en este caso controversia, para decidir si la Corte tiene facultades de revisar, ¡ojo! Si la Corte tiene facultades de revisar, y en su caso, revertir, matizar, o detener la reforma judicial. Eso es lo que votaron. La decisión de revisar la reforma derivó de las impugnaciones que jueces y magistrados hicieron contra esta ley que se aprobó hace tres semanas, se promulgó también por esas fechas, el 15 de septiembre. La discusión fue muy dura, pero la votación fue clara, 8 a 3, y se escucharon estas palabras, esta defensa, esta justificación, y a dos ministras de la Corte, dos ministras, es decir, la máxima jerarquía judicial del país, y a dos ministras de la Suprema Corte, hablar de que esta votación, lo que se votó hoy, revisar una ley, revisar una reforma, es un intento golpista, nos llevaría a un golpe de Estado. Vamos a escuchar. Si la Suprema Corte se arrogara atribuciones que no tiene, violaría el principio de supremacía constitucional, así como la división de poderes y el Estado constitucional de derecho. La Suprema Corte estaría dando un auténtico, y lo digo con todas sus letras, golpe de Estado. Respecto del resto de los argumentos vertidos por la ministra Lenia Batres, respecto de la arbitrariedad o el golpismo, con el que supuestamente estaríamos resolviendo. Me gustaría recordar, es que en el amparo indirecto 70 del 2014, suscrito por grandes juristas de nuestro país, a quien respeto muchísimo, como lo es Ernestina Godoy, Adama Augusto López y Ricardo Monreal, en ese momento, lo que pedían era revisar el proceso constitucional, el proceso de reforma de la Constitución, hace 10 años. Nadie en ese momento, reitero, los acusó de golpistas. Me preocupa que estamos desconociendo el poder reformador de la Constitución. Me preocupa darle trámite en un expediente varios, si es constitucional o no, una reforma constitucional. ¿Es preámbulo esto de un golpe de Estado constitucional de derecho? Me queda clarísima la posición, totalmente clara, de ustedes, en el sentido de que basta con que esa legitimidad que tiene el órgano reformador, nadie absolutamente, no duda, pues permitiría, y lo hago más a manera de pregunta, si el día que ese constituyente permanente decida poner en la Constitución que, por ejemplo, la mujer que decide interrumpir su embarazo será sujeta a prisión vitalicia, ustedes como juezas constitucionales o este tribunal tiene que acatar sin ni siquiera permitirse la oportunidad de reflexionar. Me aparto totalmente de esa corriente. El que la Corte tome la decisión de revisar una decisión del Poder Legislativo es un auténtico golpe de Estado, como dice la ministra Batres, es el preámbulo de un golpe de Estado, como dice la ministra Esquivel, en verdad, en verdad. Vamos a regresar a ese tema, el del golpe de Estado al final del programa. Bueno, ¿qué sigue? Que la presidenta de la Corte, Norma Piña, turne este trámite a otro ministro, a alguno de los once, para que ese ministro, ministra, elabore un proyecto y lo presente al Pleno de la Corte. Ese proyecto entrará al fondo para revisar la reforma judicial publicada en el Diario Oficial de la Federación. Se presentará un proyecto y ese proyecto se votará a favor o en contra. Eso es un golpe de Estado. Esta noche, el Consejo de la Judicatura Federal acordó extender la suspensión de labores, el paro de labores en juzgados y tribunales hasta el 11 de octubre, hasta el viernes de la próxima semana, con el fin de continuar con las mesas de trabajo y de diálogo que están llevando a cabo trabajadores, jueces y magistrados. lo dieron a conocer hoy en una circular en la que se precisa que sólo van a atender casos urgentes como lo han hecho pues van a llegar prácticamente a los dos meses en paro. La decisión del Consejo de la Judicatura se tomó por la mayoría de cuatro votos, entre ellos el de la ministra presidenta Norma Piña.